La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un botero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes muchas gracias por estar en su programa Noches de Cultura que se transmite por Radiopuerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión Hoy tenemos un programa especial Bueno todos nuestros programas son especiales Hoy tenemos un invitado especial que es el señor José Luis Madriz Arroyo Don José Luis es profesor de estudios sociales pero José Luis se ha dedicado bueno siempre dentro de los estudios sociales a estudiar la diversidad cultural de la provincia de Punta Arenas En esto hay que especificar algunas cosas porque este es importante irnos insistir en esto cuando nosotros hablamos de Punta Arenas cuando nosotros mencionamos la palabra Punta Arenas tenemos que estar pensando en que hacemos referencia fíjense a cuatro cosas distintas Punta Arenas es el nombre de una provincia de Costa Rica es la provincia más extensa de este país y como extensa que es vamos a encontrar en esta provincia una serie muy distinta de grupos culturales precisamente de gran parte de esos grupos culturales hoy el profesor José Luis nos va a hablar cuando hablamos de Punta Arenas también estamos haciendo referencia a la ciudad de Punta Arenas es decir a la cabecera principal de esta provincia y es esta ciudad en que vivimos esta ciudad en que estamos esta ciudad que se extiende desde la antigua planta de atún hasta la punta en el barrio El Carmen pero que también abarca Pueblo Nuevo o El Cocal y tiene otros barrios alrededor como el 20 de noviembre Fray Casiano, el mismo Carrizal y el Roble y por supuesto Barranca también cuando hablamos de Punta Arenas estamos haciendo referencia a un fenómeno geográfico a una lengüeta de harina que se formó recientemente porque su formación es relativamente reciente es más cuando llegaron los españoles que llegaron ya hace 500 y algo de años esta lengüeta aún no existía y después cuando hablamos de Punta Arenas también hacemos referencia a un puerto a una zona portuaria que está dentro de la ciudad de Punta Arenas al puerto del Pacífico Muy bien, hoy vamos a hablar de Punta Arenas pero vamos a hablar de la provincia con Don José Luis Don José Luis, muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias por venirnos a compartir todos los estudios que usted ha realizado y a mostrarnos toda esta riqueza toda esta diversidad cultural que tiene nuestra provincia de Punta Arenas Muchas gracias, buenas noches muchas gracias más bien al programa por la invitación y para mí es un gusto pues estar acá y hablar precisamente de este tema que es tan necesario, tan fundamental que conozcamos como puntarenenses y más como costarricenses Claro, debo decirles porque lo olvidé al principio que Don José Luis es profesor de estudios sociales y ha trabajado en el Liceo Nocturno de Esparza en el Liceo Antonio Obando Chan de la población de Barranca actualmente trabaja en el Liceo Diurno José Martí y también en CAFORE que es un nombre largo Don José Luis tal vez usted nos lo dice porque yo no me lo he podido aprender todavía Sí, es el Centro de Atención Formativa y Recreativa Antonio Obando Chan ubicado en el Roble de Punta Arenas En el Roble de Punta Arenas Bueno, estos son los lugares donde trabaja Don José Luis en el Liceo Diurno José Martí actualmente y en CAFORE Muy bien, vamos a comenzar preguntándole a Don Luis a Don José Luis ¿Cuál es el área en sí el área geográfica en la que usted se ha dedicado a la que usted ha dedicado este estudio? Bueno Debo decir, verdad, que mi trabajo más que todo trabajo, digamos, de visitas de coordinación de actividades de asistencia a algunas celebraciones festivales ha sido mucho en el Pacífico Sur en la parte sur de Punta Arenas en los cantones principalmente de Buenos Aires que es uno de los cantones que tiene la mayor riqueza o la mayor diversidad cultural principalmente en temas indígenas de Costa Rica porque solamente en el cantón de Buenos Aires viven cinco de los grupos indígenas de Costa Rica y tenemos ocho grupos indígenas en total y de ellos cinco viven en el cantón de Buenos Aires O sea, la mayoría de los grupos indígenas de nuestro país viven en la provincia de Punta Arenas Correcto la mayor presencia digamos de grupos indígenas que tenemos acá en Costa Rica buena parte de esta representación está dentro de la provincia de Punta Arenas por eso me parece que este tema es fundamental y que nosotros como personas que vivimos en la provincia como puntarenenses aprendamos verdad también a reconocer a valorar esa diversidad y a conocer más que todo esa diversidad que es parte de la provincia pero que generalmente pasa ahí como desapercibida Claro Sí, porque pues es más las personas que viven en la ciudad de Punta Arenas probablemente si les digan miren en Punta Arenas viven grupos indígenas probablemente van a decir no Sí, porque es lo que usted nos decía ahora al inicio verdad hemos asumido mucho el concepto la idea de la Punta Arenas ciudad bueno esa Punta Arenas ciudad es una Punta Arenas también multicultural claro verdad desde sus desde sus orígenes pero que tenemos que tener la visión un poquito más integral de esa Punta Arenas provincia que usted hacía referencia ahora al inicio porque es fundamental digamos conocer esa diversidad cultural que está presente dentro de la provincia una diversidad cultural que muchas veces ha pasado desapercibida porque nos hemos enfocado mucho en la Punta Arenas ciudad pero que hemos olvidado esa otra Punta Arenas verdad que es la misma Punta Arenas en la que vivimos que es una Punta Arenas también muy rica muy diversa desde el punto de vista cultural y específicamente desde sus poblaciones indígenas que la habitan claro este entonces usted nos deja el mensaje de la importancia del estudio de la diversidad cultural claro vean como costarricenses hemos sido producto digámoslo así de un sistema educativo de una construcción de identidad nacional verdad que se empieza a gestar en la segunda mitad del siglo XIX el siglo XX más bien en los 1800 y esta idea de nación la construyen élites políticas élites económicas que imaginan una Costa Rica con características muy distintas a lo que lo es en su realidad como imaginan por ejemplo este proyecto de construcción de nación una Costa Rica blanca una Costa Rica homogénea una Costa Rica valle centralista verdad y asumimos una identidad nacional muy del valle central prueba de esto por ejemplo alguno de sus símbolos símbolos nacionales son símbolos muy del valle central y bueno esta idea nos ha llegado hasta el presente nos ha llegado hasta nosotros y de alguna manera pues nos ha permeado también dentro de este imaginario colectivo nacional pues esa idea entonces yo creo que hay que empezar reconociendo que vivimos en una Costa Rica pluricultural diversa dichosamente el artículo primero de la constitución política se reformó verdad hace unos años y expresa precisamente esa multiculturalidad que es Costa Rica entonces a nivel nacional tenemos que ir rompiendo verdad ese paradigma de una nación homogénea de una nación construida por europeos de una nación construida únicamente por un grupo para acercarnos a una Costa Rica más diversa más intercultural más digamos diversa en el sentido de su de su misma construcción porque si nos vamos atrás verdad tiempos inclusive desde tiempos precolombinos lo que hoy llamamos Costa Rica ha sido el escenario donde una gran cantidad de grupos de migraciones se hicieron presentes desde tiempos precolombinos y si lo vemos en las en las por ejemplo en a finales del siglo 19 y en el siglo 20 tenemos también migraciones importantes que han llegado y que han construido esto que es Costa Rica y si lo vemos desde el punto de vista provincia esa diversidad cultural ahí está ¿qué es lo que ha pasado con esa diversidad cultural que ha sido invisibilizada o que ha sido poco estudiada o poco reconocida? pero que puntareta es una provincia con una enorme diversidad cultural y con una riqueza cultural que lo aportan las comunidades indígenas es sumamente importante que lo comprendamos que nos acerquemos a esta diversidad cultural porque eso nos hará mejores ciudadanos al final de cuentas ¿verdad? el entender que somos producto de todos estos aportes el poder reconocernos también nosotros dentro de esta diversidad es sumamente importante para tomar conciencia de quienes somos de quienes somos en el presente de donde venimos y asumir también un compromiso por el respeto hacia esa diversidad cultural claro que sí este muy importante esto y dentro de todo esto que usted acaba de decir de gran valor de gran importancia y espero que las personas que nos están viendo pues lo tomen muy en cuenta ¿verdad? este es importante eso que usted dijo ahora de ese constructo que se ha querido hacer de Costa Rica una Costa Rica valle centralista una Costa Rica vista desde el centro a la periferia no de la periferia al centro y una Costa Rica principalmente europea correcto inclusive este viene a mi memoria este un libro que escribió una excelente docente puntarenense de la universidad de la universidad de Costa Rica catedrática de la universidad de Costa Rica de las catedráticas más sobresalientes que ha tenido la universidad de Costa Rica y que vino de puntarenas que es la doctora María Amoretti ella escribió un libro que se llama debajo del canto y debajo del canto analiza la letra del himno nacional de Costa Rica y es interesante porque entre las cosas que ella trata ahí habla de aquel pasaje del himno de aquella estrofa o aquel verso donde dice que se enrojece la faz correcto y precisamente si la faz se enrojece si la faz el rostro se pone de color rojo es porque la persona es blanca correcto a una persona morena a un negro no se le va a poner el rostro blanco rojo entonces ahí ya está ese constructo que usted estaba hablando de la Costa Rica europea verdad entonces es importante porque entonces el himno que fue criado allá en el siglo a finales del siglo diecinueve bueno hubo varias letras pero en otro momento vamos a hablar de eso de todas las letras del himno nacional este es importante que esa creación esa canción patria y así todas las canciones patrias verdad están construidas a partir de eso que usted señaló verdad valle centralismo y desde la visión europea vamos a ir a un corte comercial ya se nos pasó la primera el primer cuarto de hora vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con su programa noche de cultura y con el profesor José Luis madriz arroyo les habla la doctora jana diermis en rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice puntarenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de puntarenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia estamos de regreso en su programa noche de cultura con manuel alvarado hoy tenemos como invitado especial al profesor José Luis madriz arroyo profesor de estudios sociales quien nos está hablando sobre la diversidad cultural de la provincia de puntarenas principalmente en la zona sur de esta provincia don José Luis estábamos hablando de esta construcción de Costa Rica desde el valle central hacia la periferia y la construcción también europea del costarricense correcto si si esta es una es digamos una característica que tiene verdad este imaginario nacional pero que pienso que poco a poco se han ido haciendo esfuerzos desde diferentes grupos por ir entendiendo verdad que Costa Rica pues es una construcción muy diferente a esta a esta visión el 19 de abril que se celebra el día del indígena costarricense en la biblioteca del del liceo José Martí hice una actividad donde llevé parte de esto que bueno algunas cositas más de las que tenemos acá y para darle una charla a los estudiantes verdad sobre los aportes o los elementos culturales que caracterizan a nuestros indígenas este perdón eso era lo que yo ahora quería preguntarle porque usted puso aquí un montón de cosas y yo quisiera bueno no sé qué son y me imagino que quienes nos están viendo pues también se están preguntando bueno qué es todo eso será que van a vender ahí no sé algo así entonces tal vez don José Luis usted nos va mostrando una a una estas piezas este nos va explicando en qué consiste cada una de qué grupo cultural la elaboró etcétera sí bueno si le contaba de esta actividad para cerrar esta idea verdad de esta construcción nacional yo les mostré a los estudiantes una máscara de la cultura boruca como esta que tengo acá que es creación de don Rafa González y vamos a enseñarla a la cámara para que la puedan ver todos de la comunidad de Rey Curré entonces le decía yo a los estudiantes para introducir la charla verdad les decía si ustedes ustedes que están viendo esta máscara si ustedes la vieran por ejemplo en algún otro lugar ustedes la asociarían con Costa Rica o la asociarían con Punta Arenas y les les mostré una imagen de una rueda de una carreta típica entonces les pregunté si ustedes ven esta imagen la asocian con Costa Rica si me dicen pero si ustedes ven esta máscara la asocian con Costa Rica y me dijeron no y menos con Punta Arenas y menos con Punta Arenas verdad entonces ahí nos damos cuenta don Manuel que hay un vacío muy grande en el conocimiento que nosotros tenemos de la diversidad cultural y específicamente de la diversidad de nuestros pueblos indígenas a nivel de Costa Rica y a nivel de la provincia de Punta Arenas le decía ahora que Punta Arenas tiene una riqueza cultural indígena enorme porque tiene presencia de cinco grupos indígenas y en Costa Rica tenemos ocho grupos indígenas y de esos ocho cinco viven en Punta Arenas tenemos representación por ejemplo en el cantón de Buenos Aires de cinco grupos indígenas distintos y quería preguntarle y disculpe que lo interrumpa este precisamente usted nos puede decir los nombres de estos grupos de estos cinco grupos indígenas en la zona sur tenemos por ejemplo en el cantón de Buenos Aires tenemos los territorios indígenas de la cultura boruca que es una de las culturas que sería boruca y rey curré son dos comunidades dos comunidades que pertenecen ambos a la cultura boruca que son los creadores por ejemplo de esta máscara de unos tejidos que ahora les voy a mostrar luego seguimos tenemos el territorio indígena de Térraba con la cultura broran 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 verdad tenemos los territorios por ejemplo de Salitre con cultura bribri tenemos el territorio de Ujarrás con cultura cabecar tenemos comunidades por ejemplo como Cabagra con cultura bribri tenemos en el cantón de Cotobrus tenemos representación o comunidades noves entonces vean que esta parte del Pacífico Sur es inmensamente rica en su diversidad cultural pero sumado a esas comunidades indígenas no podemos dejar también de lado a otras poblaciones que llegaron a finales del siglo XIX y un poquito entrada la primera mitad del siglo XX como son los chiricanos a la zona sur de Costa Rica si eso quería preguntarle pero este bueno termine su idea y más adelante vamos a retomar entonces también representación de chiricanos en el Pacífico Sur que es la puerta de entrada de los chiricanos a Costa Rica y que de ahí se desplazan a otras a otra a otra parte sobre todo a lo largo de la costa pacífica y van fundando inclusive poblados como Potrero Grande por ejemplo como Jacó que es una comunidad fundada por chiricanos Volcán en Buenos Aires que es una comunidad también fundada por chiricanos Puerto Jiménez llegan a Golfito y llegan también a Punta Arenas a Punta Arenas esta Punta Arenas Punta Arenas ciudad Punta Arenas ciudad sí la que se visualiza como la perla del pacífico la de turismo y demás la Punta Arenas ciudad también hay presencia chiricana sí por supuesto ven entonces este grupo que llega de la parte de Chiriquí que es una es una mezcla también indígena llega al pacífico sur también y aporta una serie de elementos de las cuales ahora le puedo comentar que son parte ya inclusive de la cultura de algunas de las comunidades indígenas que viven ahí porque hay un hay un mestizaje ahí ¿verdad? sí por supuesto entonces bueno pero también a esta parte sur llega gente del Valle Central también ¿verdad? entonces esta parte sur es sumamente sumamente diversa bueno ¿y qué otras cosas tenemos aquí don José Luis? bueno tenemos hablaba de estas máscaras ¿verdad? esta máscara es un elemento fundamental de la cultura boruca es una máscara que representa o que es parte de un juego ritual que tiene la cultura boruca que se llama el diablo el juego de los diablitos el juego de los diablitos es un juego ritual donde se representa la lucha que durante todo el proceso de conquista y la lucha que todavía en el presente tienen los indígenas por sobrevivir entonces hay dos personajes en el juego está por ejemplo la figura de un toro que representa al español y está la figura de los diablitos o guerreros que tienen estas máscaras bueno un poquito más grandes y más detalladas que representan a los indígenas durante tres días los indígenas los diablitos se enfrentan con el toro al tercer día lo vencen y ellos se renuevan culturalmente en este juego porque es la celebración de la resistencia cultural que han tenido desde el proceso de la conquista este juego se hace es como una fiesta es toda una fiesta que involucra a toda la comunidad que involucra niños que involucra jóvenes que involucra personas adultas que involucra a los mayores hay un libro que le voy a mostrar que es parte de los libros que tengo acá también este libro es recién publicado este libro lo publicó el año pasado la editorial de la UNED y es de un antropólogo que se llama José Luis Amador y el libro se llama El juego de los diablitos en Curré el libro está bellamente ilustrado con fotografías como las vemos acá son fotografías del festival es un juego que dura tres días en todo el desarrollo en las en las diez etapas que tiene es todo un juego ritual y es parte de estos elementos de la cultura esta máscara que tenemos acá igualmente es es de la cultura boruca también es es otro diseño ya es un poquito más colorida bueno es una máscara elaborada en balsa esta otra es una es una madera dura verdad ya de color natural pero estas máscaras son fundamentales dentro de ese dentro de ese juego otro de los elementos que representa mucho a la cultura boruca son los tejidos algo que quiero digamos decir y que quede claro es que estas comunidades indígenas el gran papel fundamental que tienen es que dan continuidad a elementos culturales que vienen desde tiempos prehispánicos y esto es fundamental o sea las comunidades indígenas nos conectan con nuestro pasado prehispánico por eso es que son importantes porque estas comunidades han hecho durante siglos esfuerzos luchas muy importantes de sobrevivencia cultural de resistencia cultural y sobre todo de conservación de prácticas de identidad que han resistido todos estos procesos tan violentos que les ha tocado vivir una de esas prácticas es el tejido tal vez mostramos ese tejido este es un tejido elaborado este es un tejido elaborado en la comunidad de boruca por una señora ya adulta mayor doña maría que tiene alrededor de 65 años es un tejido hecho completamente a mano en telar de cintura con algodón natural y teñido con tintes naturales ellos utilizan toda una serie de cosas de la naturaleza recursos de la naturaleza por ejemplo el achiote la cáscara de nance el azul de mata barro y este tejido también es muy especial porque tiene unas unas partes que son teñidas con un caracol con el tinte de un caracol que se llama el murice esta es una práctica prehispánica claro que el pueblo de boruca lo mantiene vivo entonces ellos van a la costa al sector donde hoy día está el parque marino ballena de ahí extraen el tinte del caracol tiñen las madejas de algodón las llevan a boruca y entonces las integran a estos tejidos muy bien este es increíble si y ese ese caracol que tono de color da el caracol da un tono morado morado tal vez acá lo puede usted distinguir se le agrega muy poco actualmente porque extraer este tinte ya se les hace muy difícil pero el solo el hecho verdad de conservar todavía esta práctica aunque sea en estos pequeños detalles nos habla de una continuidad cultural muy de muy larga data otro aspecto importante que tiene por ejemplo este tejido es el uso del algodón café este tono café que tenemos acá no es tinte es una especie de algodón endémico de esta zona que se llama el algodón tecolote muy bien entonces con esta descripción tan interesante de los colores en los tejidos borucas borucas vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con el profesor José Luis Madriz Arroyo ya regresamos les habla la doctora jana diérmisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice punta arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de punta arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia estamos de regreso en noches de cultura don José Luis el profesor de estudios sociales nos estaba explicando los colores de los tejidos borucas don José Luis si les decía hace un momento que la gran importancia que tienen nuestras comunidades indígenas es que han sido capaces de heredar de transmitir y de mantener prácticas culturales que vienen desde tiempos prehispánicos o sea han sido capaces de resistir a todos los los procesos de conquista colonización y se han mantenido entonces como herederos y como transmisores también de estas prácticas si vemos el tejido el tejido en sí mismo es toda una herencia cultural prehispánica desde el arte por ejemplo de elaborarlo en un telar de cintura el arte de cultivar el algodón de teñirlo de saber cuáles son los días en que hay que cortar las cáscaras cuál es el tiempo cuáles son las plantas que dan determinado color todo eso es una sabiduría que viene verdad heredada de tiempos prehispánicos este tejido les decía que tiene dos características también muy importantes que es el uso de este algodón de color café que es un algodón endémico de la zona que se llama el algodón tecolote es un algodón que tiene esta coloración ya no hay que teñirlo verdad simplemente hilarlo y procesarlo pero ya tiene esta coloración y posteriormente también les decía que el uso de un tinte de caracol que es también una práctica prehispánica que el pueblo de Boruca las comunidades de Boruca mantienen hasta el presente que es con el caracol murice este don José Luis eso del caracol tal vez sería bueno explicarle a quienes nos escuchan cómo es no es porque quizás alguien va a pensar que se mata al caracol para extraerle el tinte tal vez nos explica cómo es que se extrae ese tinte de este animalito si hay que hay que tener muy claro verdad que las comunidades indígenas tienen dentro de sus prácticas culturales un apego un respeto enorme hacia la naturaleza y dentro de su cosmovisión dentro de su identidad está utilizar del medio sólo lo que se necesita entonces este principio lo llevan a todas las actividades que realizan por ejemplo con la extracción del tinte la extracción del tinte es muy compleja lleva pues mucho cuidado lleva varios días personas de boruca tienen que disponer de cinco o seis días para poder trasladarse a la costa en una determinada época para poder ir buscando el caracol el caracol no se mata el caracol simplemente se sopla este el tinte es un mecanismo de defensa que tiene el caracol se extrae el tinte se coloca las madejas de hilo verdad que se llevan eso se pone a secar al sol y eso es lo que da la coloración púrpura que luego queda entonces ahí dentro del tejido pero es un proceso totalmente armonioso con la naturaleza y de respeto porque el exterminar al caracol es poner en peligro también la propia práctica cultural entonces hay que conservarlo verdad para poder tener ese recurso disponible en el futuro que esta es una de las grandes enseñanzas que los pueblos indígenas nos nos heredan verdad y de las cuales siento que también deberíamos aprender por su el uso apropiado y racional de los recursos verdad y que más tenemos por acá bueno tenemos algunos elementos identitarios por ejemplo este este es un vestido tradicional de las mujeres noves la comunidad nove es una comunidad que se localiza en en Cotobrus verdad y es una comunidad transfronteriza porque recordemos que esta comunidad también comparte con territorios indígenas y con personas noves del lado de Panamá verdad porque estas comunidades anteriormente a la demarcación de los límites y de las fronteras pues vivían en ese territorio verdad entonces la frontera lo que hace es demarcar una división pero que la cultura y la identidad de estas comunidades sigue más allá de esas fronteras entonces posiblemente hemos visto mujeres fuera del territorio con este con este vestido es un vestido de uso cotidiano las mujeres noves usan cotidianamente su traje y es uno de los elementos más importantes de la identidad además de el idioma que lo mantienen vivo verdad que este es otro de los grandes aportes que los pueblos indígenas nos hacen la diversidad lingüística que también tienen porque algunas de estas comunidades mantienen su idioma vivo el caso por ejemplo de los noves que es un idioma de uso cotidiano verdad lo mantienen vivo ha habido importantes esfuerzos por ejemplo en algunas comunidades donde el idioma ha caído un poco en desuso recientemente estamos teniendo en estas comunidades un esfuerzo muy importante de recuperación de estas de estas lenguas por ejemplo este libro que tengo acá es un libro de poesía Broran escrito por Leonardo Porras que es del territorio indígena de Térraba y él hace poesía donde rescata elementos identatarios de la comunidad pero que rescata palabras también en Broran verdad entonces los nombres de las poesías por ejemplo todos están dados en idioma Broran entonces estas comunidades hacen un esfuerzo importante se ha hecho un esfuerzo importante también por que estos aportes pues queden plasmados en libros este libro por ejemplo es sobre el traje de la comunidad Nove verdad entonces el libro cuenta las experiencias de varias mujeres principalmente de un territorio que se llama de una comunidad que se llama La Casona cuenta entonces la experiencia de estas mujeres en la elaboración de los vestidos del significado que tienen los vestidos que si lo vemos son detalles en forma de triángulo en forma de triángulo donde la inspiración para estos detalles viene de las serpientes son triángulos encontrados como rombos correcto son triángulos bueno ahora los diseños pues han cambiado inicialmente eran algunos triángulos inversos nada más verdad pero que tiene esa ese origen digamos del simbolismo de una serpiente es algo parecido a lo que aquí con los trajes guanacastecos verdad que también se han querido presentar como trajes nacionales tiene este que se llama caballito este adorno que se llama caballito tiene algo de parecido a eso este este bueno estos estos triangulitos verdad dentro del territorio pues tienen ese significado verdad y se les llaman pintas 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 correcto y una pregunta don José Luis este la tela para elaborar de ese traje ellos la ellos la compran no ya esta es una tela comprada si originalmente estos trajes se hacían con corteza de árbol con la corteza de un árbol que se llama mastate entonces esta corteza genera una fibra que es muy fácil de trabajar igualmente por ejemplo la comunidad maleco en la zona norte utiliza mucho trajes de de esta corteza entonces se hacían con esto y los triangulitos se pintaban hoy día se hacen en tela a máquina verdad pero la tela si la consiguen generalmente en zambito por ejemplo que es el centro urbano digamos más cercano a ellos entonces generalmente las compran ahí o en algunas tiendas inclusive del lado panameño es una tela de hilo es una tela de algodón generalmente es docoma verdad entonces los colores varían son son trajes muy coloridos muy vistosos en tonos rojos naranjas amarillos verdes son los como los tonos más tradicionales que se utilizan para estos para estos trajes verdad bueno tenemos también dentro de las prácticas culturales de estas comunidades los trabajos en jícaras por ejemplo verdad con el tallado este jícaro por ejemplo es de la comunidad de Terro verdad entonces es un jícaro que ya lleva ahí dos elementos que es la pintura y que lleva por ejemplo el tallado este otro es de la comunidad de Rey Curré entonces es un un jícaro también tallado verdad tienen una importancia fundamental de uso cotidiano son tenemos que entender algo muy importante que estos elementos no los podemos a veces el peligro es caer como la idea de ver estos elementos únicamente como un souvenir verdad como un como un aspecto nada más de adorno claro pero que dentro de las comunidades estos elementos tienen una función fundamental y de práctica cotidiana entonces fuera de los territorios el error en que podemos caer es verlos únicamente como como un adorno sin la dimensión cultural sin darle la importancia y el valor cultural que estos elementos tienen por ejemplo los jícaros verdad de uso cotidiano inclusive para comer para tomar chicha en las celebraciones entonces es parte de estos de estos elementos que son fundamentales bueno también veo como de estas maracas estas son maracas sí del territorio de Rey Curré son también parte de los de los elementos culturales se utilizan por ejemplo estas comunidades utilizan mucho este tipo de instrumentos por ejemplo la comunidad nobe la utiliza los utiliza en una danza que tienen porque estos grupos también tienen celebraciones muy propias y tienen danzas muy particulares en el caso de los nobes ellos tienen una danza que se llama el hegi es hegi hegi sí es una danza que en la cual se utilizan este tipo de elementos y es una danza en la que se imita el movimiento de una serpiente entonces se hace una fila participan tanto hombres como mujeres y se va danzando haciendo movimientos como de una serpiente las ondulaciones de una serpiente correcto sí este bueno tenemos verdad dentro de estos dentro de estas prácticas celebraciones también muy particulares a lo largo del año por ejemplo en la comunidad de térraba se hace la fiesta del toro y la mula el festival del toro y la mula este se hace se hace a finales de diciembre y principios de enero el juego de los diablitos se hace en la comunidad de boruca en los primeros días de enero y en la comunidad de rey curré a finales de enero entonces son prácticas que están ahí la comunidad bribri por ejemplo salitre que es una comunidad de origen bribri tiene prácticas también culturales como por ejemplo la jala de piedra que es una es un elemento que que conserva el pueblo bribri y cabecar entonces estas prácticas ayudan a mantener verdad esta identidad y esta cohesión también dentro de las dentro de las comunidades estamos en su programa noches de cultura hoy con el invitado especial que es el profesor de estudios sociales don jose luis madriz arroyo quien nos está hablando de la diversidad cultural precisamente de esta gran provincia que es la provincia de puntarinas vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos porque en este último segmento del programa vamos a preguntarle al profesor jose luis sobre la comida propia de estos grupos y sobre la música de estos grupos ya regresamos les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice puntarenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de puntarenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia estamos de regreso y en este último segmento queremos saludar a una distinguida amiga de este programa que es la profesora Maybet Chang que por cierto está enojada conmigo por la posición de las banderas en la casa de la cultura ¿cómo está Maybet? un saludo muy cordial y por supuesto a la profesora que ahora va a estar disfrutando mucho de este programa y aquí con el colega de ella me refiero a la profesora Marta Elizondo Marta Quesada Elizondo profesora asesora de estudios sociales de la dirección regional de enseñanza de puntarenas un saludo Martita este don José Luis este quedamos para hablar de la comida si hay alguna comida especial de estos grupos si cada grupo tiene la suya en fin sí, sí, claro hay elementos también identitarios asociados con la comida bueno aparte del verdad del uso que hacen las comunidades indígenas de productos agrícolas sembrados en la misma en la misma comunidad hay algunos hay algunas comidas que son muy representativas de estas comunidades por ejemplo los tamales de arroz por ejemplo verdad los tamales de arroz en las en todas las comunidades indígenas del sur por ejemplo en Boruca los tamales de arroz en Térraba también se hacen tamales de arroz son parecidos a los tamales de chancho son muy similares verdad solamente que la composición es distinta se utilizan no hojas por ejemplo de plátano como nosotros sino que principalmente se utiliza la hoja de una planta que se llama vijagua verdad entonces se envuelven en estas en estas hojas y son tamalitos muy muy este muy ricos y sobre todo muy utilizados aparte de la masa que sería de arroz lo que lleva es carne de carne de cerdo de cerdo sí carne de cerdo no va acompañada de nada no solamente la parte sí y de la carne bueno que otras comidas bueno no puede faltar o bebidas no puede faltar por ejemplo el chocolate hecho con cacao puro verdad que es muy común también en estas comunidades en terra por ejemplo verdad se cosecha el cacao se procesa y se toma es una bebida que se toma en su estado natural en su estado puro esa es una bebida también la chicha que no puede faltar que es de maíz la chicha de maíz verdad esta chicha es la que se utiliza cuando hay celebraciones a nivel comunal por ejemplo el juego de los diablitos la jala de piedra en estas celebraciones que se hacen por ejemplo en térraba hay otros aportes también que por ejemplo los chiricanos han dado al sur de costa rica como el bien me sabe por ejemplo y eso que es el bien me sabe es un postre que se hace a base de arroz a base de arroz molido lleva arroz molido lleva leche lleva este canela y es un postre muy muy delicioso verdad de origen chiricano que también ya muchas comunidades indígenas por ejemplo en rey curre yo he comido bien me sabe en térraba he comido bien me sabe porque en esta fusión cultural este también estas comunidades lo han utilizado bueno y tal vez ya en los últimos minutos don José Luis la música hay alguna música propia en estos grupos en el caso bueno en el caso por ejemplo de la música algunas comunidades hacen uso de digamos por ejemplo de instrumentos como en el caso de rey curre para la fiesta por ejemplo de los diablitos se utiliza mucho el acordeón la música de acordeón que es un elemento aportado también por chiricanos el uso de salomas por ejemplo verdad que es como un grito que se utiliza mucho también dentro del juego verdad son prácticas que también se han utilizado el uso de estas de estas maracas por ejemplo en el caso de los noves para marcar los ritmos durante la danza del hegi por ejemplo también son elementos ahí de la de la música y este bueno y la composición ya propiamente el uso de cantos asociados a prácticas religiosas prácticas funerarias verdad que también es un elemento importante dentro de estas dentro de estas comunidades este y usted hablaba de los chiricanos los chiricanos bueno todos sabemos que son panameños aquí en Punta Arenas en la ciudad de Punta Arenas se habló desde finales del siglo 19 la ya la llegada de chiricanos en las primeras décadas del siglo 20 ellos trajeron aquí un baile que era el tamborito correcto o un baile panameño se practica el tamborito o baile de ese tipo en esta zona si en la parte por ejemplo de las comunidades principalmente en Potrero Grande mucho la música de cumbia ajá verdad y la música de acordeón es uno de los bailes que más identifican por ejemplo a este grupo cultural verdad de los chiricanos ese tipo de música esa música sería la música propia de Panamá o no creo que es más bien la música propia de esta región de Chiriquí de la región de Chiriquí correcto ajá sí entonces es aportado al sur verdad y este y del sur compartida con las otras con las otras comunidades y hay alguna diferencia a nivel lingüístico palabras indígenas propias de las lenguas que hayan influido en el español que no se usen por ejemplo ya en otras zonas del país que usted conozca o no palabras que han aportado palabras que las lenguas indígenas de este de este sector hayan dado al español o que se usen en esa zona mezcladas con la lengua española sí bueno los nombres de las comunidades por ejemplo tienen un origen también este un origen indígena hay 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 palabras por ejemplo para definir los nombres de ciertos ríos que son de uso ya muy este muy local pero lamentablemente estas comunidades por el proceso de conquista digamos que esos términos se borraron o se españolizaron por eso es muy importante el trabajo que estas comunidades están haciendo en recuperar es el uso de esas palabras ok este año precisamente en marzo yo organicé un voluntariado en la comunidad de Rey Curré donde muchas personas de acá de Punta Arenas me acompañaron hicimos un trabajo con el profesor de lengua del colegio indígena de Rey Curré donde hicimos rótulos en palabras boruca para colocar en diferentes puntos de la comunidad como una forma de incentivar la práctica de estas palabras y retomarlas digamos dentro de una cotidianidad eran palabras en boruca en boruca correcto recuerda alguna bueno ahorita no recuerdo exactamente como alguna pero lo que hicimos fue identificar lugares de la comunidad y este por ejemplo árboles una quebrada el mismo término del colegio verdad y entonces él el profesor nos nos tradujo las palabras las tenía y nosotros hicimos los rotulitos y las fuimos colocando en esas diferentes partes el libro que le mencionaba por ejemplo de la recuperación de palabras de origen broran verdad todo esto son esfuerzos muy importantes que las comunidades están haciendo para poder mantener verdad dentro dentro de esta globalización de elementos de esta cultura muy bien este solo nos resta pues darle las gracias al profesor José Luis Madrid Arroyo quien hoy nos ha traído una visión totalmente distinta de lo que es puntarinas una visión general de la diversidad de esta gran provincia de Costa Rica muchas gracias don José Luis muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos no olviden compartir 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 darle me gusta a la página de Facebook de Radio Puerto TV la forma distinta de hacer radio y televisión y al canal de YouTube no olviden que este programa se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche por Facebook Live también se transmite los jueves de 5 a 6 de la tarde por Tabletica Canal 8 Analógico y Canal 15 Digital muchas gracias por su compañía no se pierda la próxima semana Noches de Cultura la tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un potero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro ee-o-e-o-e-o-a ee-o-e-o-e-o-a ee-o-e-o-e-o-e-o-a